Bueno, pues parece que se pasa la noche sin dormir, no le pasan las horas, es como que la noche se le hace eterna. Tiene que solucionar muchas cosas y parece que no tenga tiempo. Ahí se está presentando una energía bastante potente en su vida, de crecimiento, de movimiento. Ahí hay una iluminación, pero es como que se siente entrampado o entrampada en el sentido en que tiene que hacer tantas cosas que parece como que el día no tiene suficientes horas para poder hacer el trabajo que tiene que hacer. Ahí veo que llega una invitación, llegan mensajes. Aquí lo que estoy sintiendo es que esta persona no tiene las horas que le gustaría tener para poderte atender. Entonces, cuando tú le hablas y quieres quedar con esta persona, es como que el decirte no puedo quedar, no puedo verte, porque tengo muchas cosas que hacer, le sabe fatal. Más que nada, pues si te desilusionas con él o con ella. Este problema lo ha llevado con anteriores parejas. Y bueno, el que tú vayas en su busca o porque quieres cambios y porque evidentemente estás enamorada o enamorado de él, pues claro, el no tener tiempo para esta persona, pues ahí veo personas que están diciéndole no te preocupes, estás haciendo las cosas bien, tienes que hacer lo que realmente... O sea, hay gente apoyándole, diciéndole, tiene que entenderlo. Es decir, que tú tienes que entender que esta persona pues tiene cosas que hacer y que no puede estar todo el tiempo pendiente. ¿Por qué? Porque esto le causa bastante dolor. Es como que intentas ser honesto contigo o honesta, pero claro, el hacer planes es como que... Sí, está todo bien, pero... ¿Qué hace? Deja lo que tiene que hacer por irse a hacer otras cosas. O sea, deja de hacer lo que tiene que hacer, todo lo que tiene durante el día para ir a atenderte. Esto es lo que está diciendo. O sea, en este momento lo que se está manifestando es que esta persona trabaja muchísimo. Mucho. Ahí vas tú con total inocencia. Oye, vamos a quedar mandándole un mensaje. Y es como que... ¡Wow! Está un poco... Le veo que está un poco saturada esta persona. Sin embargo, veo que se siente muy orgulloso o orgullosa de ti. Dice, se siente muy orgulloso o orgullosa delante de las personas, de la pareja que tiene, del amor que siente por ti. Es decir, una cosa no quita la otra. Pero necesita descanso. Necesita descanso. Sin embargo, a sí mismo está constantemente haciéndose juicios, ya que en realidad te echa de menos. Y para esta persona es una suerte tenerte a su lado. Tú date cuenta. Se siente orgulloso o orgullosa de ti. Eres maravilloso, maravillosa para esta persona. Y se hace juicios a sí mismo porque no te puede atender lo que te mereces. Y parece que esto, pues, te puede gustar o no te puede gustar, pero a esta persona le perturba bastante. Es como que quiere alcanzar cosas inalcanzables. Sin darse cuenta de lo que hay cosas ahí más cerca. Que puede coger, que puede hacer con mayor facilidad, está intentando hacer lo imposible. Dejando de lado lo que realmente importa. Veo que trabaja muchísimo. Muchísimo. Intenta hacer malabarismos. Malabarismos. Y veo que está en un momento totalmente guiado o guiada para que empiece a soltar cargas que lleva. Y a que le vengan nuevas ideas para hacer las cosas de diferente forma. No sabe llevarlo. Es como que el compromiso en una relación no sabe. No sabe cómo cómo puede lo hacer. Por eso en sus manos está. Es decir, dice, así está porque quiere. Le van a venir, como hemos dicho, nuevas ideas para hacer las cosas de diferente forma. Pero también es esta persona la que tiene que tomar acción, ¿no? Que veo que lo hace. Está en un momento en que está en comunicación, sobre todo consigo mismo, para ser valiente. Y soltar cargas que lleva que no le pertenecen. Hacer un movimiento para poder ya hacer planes de futuro. Para esta persona es muy importante la comodidad, los lujos, la prosperidad. Le gusta, ¿no? Sentirse en su zona de confort, a gusto, bien. Entonces, ¿aquí qué es lo que nos están intentando decir? Esto va un poquito más allá. Lo que nos dice es que, sí, tú estás ahí y quieres hacer planes con esta persona. Pero esta persona, si no tiene totalmente claro que hacia dónde va es a sentirse con esa comodidad en la que se encuentra en este momento, pues prefiere estar solo o sola. O sea, que no es lo que quiere, que no es lo que quiere, porque le veo ahí en comunicación consigo mismo para buscar la mejor forma posible, porque en realidad lo que desea es tener una vida feliz contigo, estable, poderse comprar una casa, poder tener los lujos que a esta persona y posiblemente a ti también te gustan tener. Es decir, hasta que no se sienta totalmente seguro o segura de que así va a ser, que te va a poder dar todo lo que tú necesitas, pues entonces es como que por eso está trabajando tanto. Para poder tener la economía suficiente y tener una buena vida. Esto es algo que tiene totalmente claro. Y que piensa que lo puede conseguir. Está ausente. Posiblemente esté ausente por lo que hemos dicho. Porque su prioridad en este momento es ganar mucho dinero y tener un trabajo estable para poder compartir contigo su vida. Eso no significa que te haya dejado de querer. Y aquí no lo confirman. Esta persona está totalmente enamorada de ti. Pero también tiene que estar totalmente seguro o segura de cuál es la jugada. Es decir, hacer las cosas a lo loco. Y si a algún sitio que luego no podéis pagar las cuentas y podéis estar viviendo mal, pues prefiere esperar. Y cuando toque echar, tomar cartas sobre el asunto y hacer las cosas como esta persona ve. Posiblemente esto te pueda desilusionar, te pueda estar haciendo daño. Puede parecer que al final es como que esta persona está obsesionada en el trabajo y no te hace caso. Ahí se está generando una energía tóxica, con lo cual no sale a de tener que empatizar. Porque es una persona con mucho trabajo. Tiene muchas cosas que hacer. Ahí está el juicio que dice, bueno, pues si algo le está estancando, si tiene que hacer cambios en su vida, pues tendrá que hacerlas porque no tiene tiempo para él o para ella. Veo que es una persona totalmente realizada, que sabe cómo moverse y adaptarse a las circunstancias. ¿Para qué todo esto? Para poder tener una unión feliz contigo. Para poderte dar lo que te mereces. Que todo se ponga en su lugar. Para hacer ese cambio de etapa. Veo que esta persona está en contacto con alguien. que le habla con mucha claridad sobre si no se está dando cuenta que a ti te estará haciendo daño. Si no se está dando cuenta que en realidad está matando este amor. que si realmente quiere tener esta oportunidad, tendrá que tener más expectativas sobre un futuro contigo y no solo trabajar, trabajar, trabajar. Y dejando para después, porque tú estás teniendo demasiada paciencia con esta persona. Y vienen cambios, porque vienen cambios, pero hay que soltar para poder triunfar y liberarse de ese trabajo que tiene esta persona. Y podemos estar hablando de trabajo donde vas y te pagan un sueldo o podemos estar hablando de trabajo que aparte de trabajar y ganarse un sueldo pues luego en casa tiene muchos que hacer des. Muchos problemas sin resolver. Y esto le lleva a dejar sus prioridades, sus cosas, para después. Y ahí veo que hay una persona, incluso veo que está asistiendo a un terapeuta que le está haciendo ver las cosas como se están desarrollando en la lectura. de que tiene que priorizar realmente a sí mismo antes de estar tanto por los demás. Es una persona muy generosa, que le gusta ayudar a todo el mundo, le gusta hacer las cosas bien y claro, también te quiere dar a ti bien. Pero es como que tú estás ahí en un modo espera a que solucione todo, pero es como que todo siempre está... hay cosas que hacer. Entonces, ¿para cuándo estar contigo? ¿Para cuándo tomase un tiempo de relax, tomase un tiempo para poder salir, un espacio para poder compartir con la persona que ama y con la que se siente tan orgulloso o tan orgullosa? ¿Cómo le deja de lado? Y no se toma un tiempo para sí mismo y poderlo compartir con el amor de su vida. Evidentemente, pues ahí veo que hay una torre entre vosotros dos porque tú estás esperando algo más. Y es normal, ¿no? Cuando una persona está con otra, pues lo que quiere es pasar tiempo con él o con ella. Pero hay muchas ilusiones, muchas ilusiones que al final, ¿dónde llevan? A una de solución. ¿Vale? ¿Al final qué? Pues vale, pues tu responsabilidad porque no haberte hecho tantas ilusiones. Te has hecho tantas ilusiones que al final, si no viene, ¿después qué? Asumir la responsabilidad de que le estás echando de menos, que quieres verle, que tienes buenos sentimientos, pero es una persona que está todo el tiempo haciendo sus cosas. ¿Es honesta? Sí. ¿Habla? Sí. ¿Pero qué? ¿Qué pasa entre vosotros dos? ¿Dónde está ese castillo? ¿En el aire? Es una persona demasiado perfeccionista, le gusta hacer las cosas bien y hasta que no le salen bien no para. Por eso esto le crea momentos de transición en el que llegan nuevas oportunidades, pero también le llegan bloqueos. Muchas indecisiones. Bueno, desde luego noticias de esta persona veo que tienes circunstancias de que, vale, perdóname, tenía que haber estado, te he desilusionado, te quedamos, que haríamos algo y no lo hemos hecho, es que estaba trabajando, necesitamos una estabilidad para podernos ir a vivir juntos, que todo esté bien, para hacer este cambio. Es decir, esta persona busca la perfección en todo. Y esta perfección es lo que le lleva precisamente al lado opuesto, a la imperfección, porque no puede estar en todos lados y se está olvidando de lo más importante, de sí mismo, por complacer a los demás. Ahí está. Es una persona que quiere ayudar a todo el mundo, compartir con todo el mundo, es una persona generosa, en el que al final, ¿qué? Al final, ¿qué? Lo deja todo para después. Y sigue estando en ese círculo vicioso, con muchísimos conflictos, lo sabe, porque lo sabe, pero, claro, como es una persona totalmente realizada y está bien, es como que se ha quedado totalmente encapsulado, encapsulada en eso, ¿no? Qué complicado, porque, claro, si intenta conseguir lo inalcanzable descuidando lo que tienes al alcance de su mano, ¿qué? ¿Qué? Está tan pendiente de que los demás estén bien y que no se caigan y que todo bien, que realmente de lo importante no se da cuenta. ¿Por qué? Porque está pendiente de situaciones que no se caigan, que esté bien, pero es un vacío emocional el que tiene teniendo estas copas rebosando de amor, que sois tú y él o ella. Es decir, perdiendo el tiempo con quien no le valora, perdiendo el tiempo con quien siente un gran vacío emocional, teniendo ahí a una persona que le ama y no le hace ni caso, porque tiene que hacer es. ¿Qué es lo que nos está diciendo con esto? Que esta persona es un mendigo o una mendiga de amor. Está en carencia, muy claro. Porque está pendiente de personas que no le hacen ni caso, entre comillas, y porque necesita tener su aprobación. Es una persona que está siempre con el bien común, con los sueños, el bien común, las ilusiones, de querer esa perfección, esa idealización que tiene como familia, que tiene como trabajo, que tiene como todo, todo tiene que estar perfecto y todo tiene que estar totalmente sostenido. No, no, esta persona ahí tiene un trauma. O bien porque es una persona que se ha criado en la pobreza, lo ha construido todo, nadie le ha dado nada y ahí se le ha quedado una herida emocional de cuando no tenía nada y tuvo que conseguirlo todo y el volver a la nada le crea esa circunstancia de que necesita esa perfección y que todo esté bien y ese bien común y querer que los demás también estén en esa energía o que se ha criado en una familia de riqueza y está en esa zona de confort y está ahí, ¿no? Está ahí y el irse a un lugar en donde quizás no esté con esa comodidad, pues como que no. Aunque eso signifique estar en una circunstancia de vacío. Con esa mochila de Isis. Y si esto cambia y si puedo hacer algo y si me voy es peor. Easy, easy, easy. Está totalmente entrampado o entrampada en unas creencias. Pero por algo que hay en su interior, en ese inconsciente, esa herida que sigue latente aunque no la pueda ver. Herida de abandono, herida de rechazo o herida como hemos dicho, ¿no? Ya es bastante para que no te hagan caso para ir más detrás. Pues es lo que le pasa a esta persona. Y a quien va detrás de él o de ella no le hace caso. Tú date cuenta qué paradójica, qué paradójico. Ahí está. O sea, que se está manifestando. Aquí no sale la de vicios. Y ya te digo que puede ser un vicio de sustancias, un vicio de drogas, un vicio de por el dinero, un vicio que se ha generado de por ese bien común, ese estar todo bien por ese trauma que lleva arrastrando. Esa energía, esa circunstancia que le crea que un círculo como vicioso. Porque el mago y el colgado nos hará de vicios y pueden ser vicios de cualquier cosa. Se puede haber convertido en una persona viciosa en que las cosas estén perfectas. Y si no están perfectas, no para. ¿Y qué pasa? Que lo que hay alrededor no sirve, no vale para nada. No lo ve. Es una persona totalmente ciega con esa circunstancia. Y ahí está. Y ahí está. Y ahí está. Dentro de ese velo, ese mundo que se ha creado. Es como que espera, espera que lo voy a conseguir. Espera que lo voy a conseguir. Y ahí está. Y dándose cabezazos contra una pared. Que lo voy a conseguir. Pero no te estás dando cuenta que al final cada uno tiene su propia vida. Que no puedes hacer nada por los que no quieren estar. Y lo único que tienes que preocuparte es por ti mismo a pesar de las consecuencias. Porque al final es destino. Sí es cierto que no tenemos solo un destino. Que tenemos múltiples destinos. Pero ahí hay un camino en el que ese destino, ese camino lo has elegido. Te has encontrado con un muro. Nunca has encontrado sin salida. Vale. Pues ahora es momento de proponerse un nuevo camino. Y ese otro camino... Voy a ponerte un ejemplo. Muy básico. Una persona que se va de vacaciones. Y uno se va a París. El otro a Roma. El otro a la República Dominicana. El otro se va a otro sitio. A Hong Kong. Vale. ¿A dónde te quieres ir de vacaciones? Si te vas a Hong Kong puedes encontrar trabajo. Si te vas a París te puedes encontrar una decepción. Si te vas a Roma te puedes encontrar con un drama. Depende del destino que tú busques te encontrarás con un destino o con otro. Y eso pues hará que hayan unas consecuencias. Pero si es consciente de que ahí se está dando con un muro. Pues oye. Elijo otro camino. Estás en un camino que te estás cayendo todo el rato en un agujero. Y entras y sales. Entras y sales. O no te estás dando cuenta que el otro camino está afaltadito y liso. Y puedes ir sin ningún tipo de problemas. Ahí hay un bloqueo. ¿Por qué? Porque no sabe tomar cartas en el asunto. Bueno. Veo que esta persona se va a tomar un descanso. Va a buscar estar en soledad. Veo que necesita estar solo, sola una temporada para poder darse cuenta y sanar esa situación que se encuentra entrampado o entrampada siendo víctima de sí mismo. Tiene que verlo. Y tiene que darse cuenta que en esas circunstancias que parecen de fiesta, de alegría, amistad y demás. Son situaciones vacías para no encontrarse solo o sola. Porque en realidad hay personas que realmente le aman y no son precisamente con quien se rodea. Y tomar cuenta de la estabilidad que quiere para la estabilidad que quiere para su vida. Se va a aislar para irse a algún retiro, algún lugar en donde pueda volver a reconectarse consigo mismo. Y hacer el cambio que tenga que hacer. Porque una persona que está todo el tiempo con ese nueve de espadas, con tantas cosas por hacer, tantas cosas sin resolver y demás. Es alguien que va muy rápido y al ir muy rápido se le pasan muchas cosas por eso va a hacer un alto en el camino. Se va a apartar para poder encontrar las respuestas que con tanto ruido no encuentra. Ahí está. Busca construir, busca un progreso, tomar una decisión ante tanta desilusión. Responsable de sus propios, de lo que diga, de lo que haga, se responsabiliza de todo. Pero veo que va a estar con alguien elevando el nivel de conciencia, hablando sobre sí mismo, sobre sus problemas. Ahí veo a alguien escuchándole. Y llegando a una conclusión para tomar una determinación. Elevar el nivel de conciencia, entender lo que está ocurriendo ante tanta desilusión. Porque es una persona que vive desilusionado o desilusionada, aburrido o aburrida de lo que está ocurriendo en su mundo tan tóxico. Y ahí está el juicio. ¿Para qué? Para empezar una nueva vida. Para encontrarse con paz y con riqueza espiritual. Sabiendo qué es lo que quiere y no lo que le digan los demás. Hay una persona que es influencia mucho a la persona de tu interés. Y esta influencia negativa para esta persona se quiere apartar, irse a algún retiro, alguna cosa, algún sitio donde hagan terapias, algún lugar donde pueda saber bien qué es lo que quiere. Le hemos visto hablando con alguien, con un terapeuta. Y ahí sigue con el tema de terapias, ¿no? Posiblemente, ya te digo, se vaya a un retiro en el que pueda ver con claridad en su vida, ¿no? Qué significa esta persona tan influenciable para él o para ella. Y qué significa lo que quiere hacer, hacia dónde va. Y qué significas también tú. Qué significa en general su vida. Aclarar sus propias ideas. Veo que lo necesita. Es como que ya no puede más. Ya no puede más con este vacío. Demasiadas responsabilidades. Que al final no van a ninguna parte. Más que estar ahí siempre a la espera, con paciencia, a la espera, con paciencia. A que alguien sea honesto o honesta en su vida. Pero sufre mucho. Con esta madre, con esta energía de madre, que al final se va a liberar de lo de ella. Porque es una persona muy tóxica en su vida. Con total seguridad. Porque es lo que busca es la paz. Le trastorna. Contigo, pues, tiene grandes expectativas. Quiere cuidarte. Quiere cuidarte. Te ama. Para esta persona eres todo. Y piensa que todo se va a poner en su lugar. Ahí está esa energía de madre. Dominante. Que le hace tener tantas dudas. Se le pone tantos bloqueos de todo. Le habla mal de ti. Le dice que... Que tú no eres buena persona. Que no te llame. Que no te ponga en contacto contigo. Le habla de ti. De todo. Menos bonito. Así que... Esta carta nos habla de que los deseos de esta persona. Se van a cumplir. Y que de ese círculo vicioso va a salir. Porque no puede más. Va a estar haciendo algún tipo de terapia. Para salir adelante. Y tomar las decisiones que tenga que tomar. Porque ya está en una circunstancia. De insatisfacción. De aburrimiento. De dolor. De tristeza. Sobre todo dentro de la casa. De una circunstancia. De esta persona. Ok. Muy. Gracias.